Hola a todos y bienvenidos al tercer tutorial de programación en Python. Mi nombre es Chilin. Bueno, vamos a abrir el intérprete. Habíamos tenido en el video anterior, si no lo vieron por favor mírenlo. Que habíamos definido una función cuadrado de un número n que imprimía en pantalla n por n. Cuando yo lo llamaba nos imprimía 25. Pero lo que vamos a ver ahora es, en vez de print, una operación que se llama return. Lo que hace, en vez de imprimir en pantalla, es devolvernos el valor. Lo cual es más útil porque lo podemos utilizar para varias cosas. Miren, miren por favor. Cuadrado 2 para hacerlo separado. Y en vez de print, le ponemos return n por n. Cuando yo lo hago cuadrado 2 de 5, a simple vista parece lo mismo, ya que nos devuelve 25. Pero si yo hago i igual a cuadrado 2 de 3, no aparece nada acá en pantalla. Y cuando yo llamo a i, tiene el valor de 9. Entonces, con el return podemos utilizar las funciones para muchas cosas. Por ejemplo, una de ellas es asignarle a una variable el resultado de esto. O sea, es siempre mucho más conveniente utilizar return que print. También podemos hacer esto. 2 por cuadrado 2 de 4 menos 10. ¿Sí? Podemos utilizarlos en operaciones matemáticas. O sea, print es mucho menos eficiente que return. Así que, acuérdense, return es muy importante. Pasando al tema. Supongamos que yo quiero hacer una función que me haga, por ejemplo, muchos prints seguidos. Entonces, vamos a definir función 1. No va a recibir ningún parámetro. Lo que va a hacer esto, va a ser print. Vamos a decirle... Que haga print 1. Print 2. Print 3. Print 4. Supongamos que quiero que una función que me haga esto. Bastante simple. Función 1. La ejecuto y me imprime 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Ahora vamos a ver otra operación llamada for. Ciclo for. Eso en español sería para. Y lo que hace for es, por ejemplo, yo le pongo for. Acá va el nombre de una variable. Por ejemplo, puedo dejar variable. En range, que significa en rango. Y aquí le pongo un rango. Por ejemplo, del 1 al 7. Atención. Lo que hace esto es. A variable. Vamos a ponerle. X para que sea más cómodo. X va a ir tomando los distintos valores entre el 1 y el 7. En realidad es hasta el 6. Pero ya van a ver por qué. Entonces, X va a ir tomando, como digo, del 1 al 7. Entonces supongamos que ahora en el cuerpo, acuérdense del tab, yo pongo print X. Y me imprime. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, X toma el valor de 1. Imprime 1. Termina el ciclo. Vuelve acá arriba. X toma el valor de 2. Imprime 2. Termina el ciclo. Vuelve. X toma el valor de 3. Y así sucesivamente. Solo que hay que recordar que en el in range, cuando se le pone el valor final, no es 1 menos. Siempre acuérdense de poner, por ejemplo, si quieren del 1 al 5, ponen del 1 al 6. También se puede hacer esto. Por X in range. Y simplemente poner 7, por ejemplo. Y que me haga print X. Y lo que hace esto es, empieza del 0 y va hasta el 6. No hay necesidad de poner, esto es el inicio y este es el fin. Acá solamente pongo cuantos y ya está. ¿Si? Bueno, supongamos que yo quiero algo que me imprima una impresión simple varias veces. Por ejemplo, función 2. Que no voy a recibir ningún parámetro. Quiero que me haga print. Hola. Print. Hola. Print. Hola. Cuando yo la llamo. Me dice hola, hola, hola. Pero yo la puedo definir usando lo que aprendimos del for. Puedo poner for X o, vamos a ponerle otra cosa, for ciclo, le podemos poner cualquier cosa. In range. Tres. Dos puntos. Ahora, acuérdense de que son dos tabs. Porque estoy definiendo el ciclo. Estoy dentro de la función y dentro del ciclo. O sea, es un tab para estar dentro de la función. Y dos tabs para estar definiendo dentro del ciclo. Y vamos a ponerle hola. Llamo a función 2. De nuevo. Y me dice hola, hola, hola. Bueno, el for es muy importante ya que se utiliza de aquí hasta que sean profesionales en Python. Así que, bueno, espero que practiquen. Y cualquier cosa preguntenme. Los veo en el siguiente tutorial. No olviden de suscribirse. Chau.